Ah vale, que estoy mute, pues menos mal que me he dado cuenta antes de literalmente terminar la partida ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de Villa, jugando con Oryx Increíble, la verdad, menos mal que me he dado cuenta de que estaba muteado Porque si no, grabo todo el vídeo con el micro muteado Y aparte no tengo mucho tiempo, así que Hubiese sido un tremendo fardo bastante guapo, la verdad ¡Partida de Villa! Amigos, jugando con Oryx ¡Ranked! Vamos allá Activando inhibidor Los atacantes han localizado una bomba Mala Vamos a ir Ya al punto, chavales Lo he comentado antes, lo que pasa es que, pues eso, me he dado cuenta tarde y que El este estaba un poco F ¿Estamos usando por atrás o no? Vamos a llevar cuidado con rojo, aunque he puesto alarma ahí Nice It's on side, red stairs, be careful Hold them Top red Hostia puta, estaba ya ahí, ¿sabes? Yo me pensaba que todavía no había llegado, tú La puta, esta está loca, hermano La puta cabrera, tú Me está diciendo que está arriba de rojas y ni se entera Increíble, tú Hostia puta, tío No sabía que el tío ya estaba ahí, la verdad Quería jugar agresivo, tío Ah, qué mala suerte, no, la Iván no te va a entrar ahí en la vida, amigo No te va a entrar la Iván ahí en la vida Hostia puta, tío Ah, qué mala suerte, ¿eh? Yo pensaba que esta rueda no la llevábamos, la verdad No sé por qué pusea yo agresivo, también te digo Pero bueno, yo qué sé Es que es lo que os he dicho O sea, me decía que el tío no estaba ahí, ¿sabes? Entonces le iba a ganar el ángulo Viene aquí el guarden A ver si se puede llevar a uno O lo han visto con el dron Lo han visto con el dron, putada Eh, está en la ventana Lo ha visto en la ventana, ¿no? Hay uno en la ventana, creo ¿O no? Hostia puta, me ha parecido a ver que había uno en la ventana, te lo prometo Vale, no tenemos cámaras ¿Cuál es un aire? ¿Cuál es un aire? Este es un aire ya, mute, amigo No piques, por favor, no seas idiota Ven y escribe, bro El mute es un poco malo, ¿eh? Tengo que decir todo Qué pena Aguanta ahí, buena Aguanta, aguanta Vale, buena rotación ¿Es un default? ¿Lanter no un default? ¿Lanter no un default? No sé cómo hemos perdido esto, pero bueno No sé cómo hemos perdido esto El guarden se ha cagado encima, tío El guarden se ha cagado encima Me cago en mi puta madre, tío Hostia puta, macho Bueno, a ver, lo que he comentado al principio del vídeo Eh, iba a grabar un reaccionando Porque, de verdad, hoy voy a estar todo el día fuera de casa Eh, iba a grabar un reaccionando rápido Una cosa rápida y tal Pero digo, tío, me apetece jugar un poco Vamos a jugar Y aquí estamos, la verdad O sea, esta partida, salga como salga La vais a tener en el canal Yo creo que va a salir bien, la verdad, espero Pero es lo que os digo O sea, un poco Un poco de fe, la verdad Oye, nos ponemos un puto kaz Que a ver si suena a la flauta, tío Vamos a ponernos un puto kaz Que a ver si tenemos un poco de suerte Y podemos llevarnos a alguien así Por la patilla ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos allá, vamos allá Vamos a ver Vamos a ver si tenemos un poco de suerte Hay que llevar cuidado con el tema de los drones Para que no nos vean los Las trampas y tal Así que, pues eso Fíjate que quería jugar con Oryx toda la partida Pero no me ha gustado, no me ha gustado O sea, es que no sé como hemos perdido esa ronda, tío Igualmente es que yo también, tío Tendría que haber piqué a eso Pero bueno La vida es maravillosa a veces La vida es maravillosa Vale, vamos a poner dos trampas aquí Vale Vamos a poner otra aquí Y vamos a poner otra aquí Y vamos a poner las zonas atrás Porque esta gente serán tan atravesados Que volverán a hacer lo mismo ¿Sabes? Entonces vamos a quedarnos por esta zona nosotros A ver si vienen Y podemos hacer cosas ¿Sabes? Comper los drones que vengan y todo eso Para que no me den las trampas Vamos a aguantar, chavales Va, yo confío que esta partida la podemos ganar, ¿eh? Fíjate, quería jugar un Ranked Nomás busca partida Y he dicho Pues mira, vamos a jugar Ranked Yo sé que me apetece jugar Vale, no escucho a nadie El bandit está fumándose un porto Pero me ando Ah, están pusiando lo mismo Vamos a aguantar Se ha comido un casca, ¿eh? Se ha comido un casca, ¿eh? El enemigo ha localizado una bomba Están expoteando, bueno Pues ok, la verdad Red de search Me están expoteando, tío O sea, me están expoteando 90 2H, 90 Qué malo es el bandit El bandit es literalmente El bandit es literalmente Mi puto abuelo, tío Es que se podría haber cargado Unos frigo el puto 0-4, tío Uf, pues esta partida se complica, ¿eh, chavales? No os lo quería decir yo, pero Esta partida se complica Bueno Aguanta, amigo El bandit es malísimo Hostia, puta No me lo puedo creer ¿Lo has visto? Two guys on air One more on air El ego se está fumando un poco Solo faltan 15 segundos Nada, esta partida Cargas en posición Desactivador de bombas colocado con éxito KF, tío KF, tío KF, tío KF, tío KF, tío 0-2, amigos La madre que me pareo, tú Y pensaba yo que esta partida la íbamos a ganar Miau, la verdad Miau, gordo, tú Hostia, puta, chavales Que farda de partida, tío Me están pillando Me están reventando por todos los lados Tío, es increíble esto, tú O sea, no puedo hacer absolutamente nada, tío Me tenían droneado Spawteándome Hostia, puta, tío Mi puta madre, tío Yo sin jugar tiempo Y digo Va Voy a Voy a jugar una partida Y la voy a ganar, ¿sabes? Pero... Pero que va Que va O sea, esta gente Esta gente Es un poco Un poco tryhard, se podría decir, ¿no? Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a hacer lo que podamos Y ya está, la verdad Defensa Yo iría a trofeos ahora Eh... Yo iría a trofeos ahora Vale Ok, nos pillamos una frost Tenemos escudo desplegable con la frost Tío, es que tenemos de todo con este personaje Este personaje tiene super short Y tiene escudo desplegable Y tiene un arma con mira 1.5 Y encima el arma es la polla O sea, este personaje tiene absolutamente todo, tío O sea, es increíble Es increíble Pero claro, ahora con el nerfeo que se va a venir Que... Que los Injurs, pues... Se van a poder reanimar ellos solos Pues es un poco... Es un poco jodido Es un poco... Es un poco jodido La verdad Es un poco difícil Va a ser un personaje... Eh... Complicado de verse ya en las partidas La verdad Pero bueno Yo que sé Yo que sé, tío Vamos a poner esto aquí Vale Vamos a poner este cepillo por aquí Maravilloso Ok Y... Eh... Vamos a abrir aquí Un poquito Me he cargado algo Me he cargado mi propio cepo Seré gilipollas Me estás diciendo en serio Me acabo de cargar mi propio cepo, creo Ah, no Vale Pues menos mal La verdad Vale, ok Vamos a poner esto aquí Maravilloso Y... El otro cepo lo vamos a poner arriba de lojas O sea, aquí Perfecto A ver si cuela, tío A ver si cuela No son malos cepos, ¿eh? No sé por qué ha abierto, eh Pero bueno No tendría que haber abierto, eh En mi mente pensaba que sí Pero no tendría que haber abierto Es un mal take eso Porque la gente de 90 os ve Más que nada O sea, es una mala decisión Es una mala Bastante mala decisión Pero bueno Tengo miedo, tío De que lo sean por atrás Me pillen mirando cámaras Y me revienten el culo Así que no quiero mirar mucho Las cámaras por si acaso Ojo, las piñas, tío Tengo miedo de las piñas, ¿eh? Esta gente son muy hijos de puta Vale, dice que tiene control De defuser Lo que La ventana de cierre ¿Puedo gastar o mío? Malo Malo Juega atrás, eh Ha soltado un tiro y me ha matado, ¿verdad? Muy, muy, muy O sea Bro Es increíble O sea, ¿habéis visto lo que me acabo de pasar? Bueno, pues esa es mi suerte En este videojuego ¿Guanes son bathroom? O sea, de verdad Esa es mi puta suerte, tío Pero bueno Tiene 4 este hombre Y no, tira porque no le apetece ¿Pero qué hace? Es literalmente imbécil Literalmente es imbécil O sea, no hay más O sea, literalmente Este es el peor pulso Que he visto en mi puta vida Pero ¿por qué no lo hace Walvan, tío? ¿Pueden Walvan, bro? Pulch ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Le da igual O sea, se la pela Es idiota O sea, este es el peor pulche que he visto en mi puta vida, tío O sea, es Es imbécil Directamente Wow Bueno Se ha comido la puta Frost Ah, no, no Me ha dicho que lo siente Bueno Me cago en tu puta madre No puedo decirte mucho más, la verdad Vale, vamos allá, amigos Vamos a ver qué nos encontramos Están Vale, están en aviación Vamos a puxar por atrás Vamos a ir con ellos y ya está O sea, vamos a jugar en equipo A ver si podemos romper esto La verdad Info No voy a dronear No voy a dronear Para que me drone en ellos ¿Sabes? ¿Puedes llamar, bro? ¿Qué tal? ¿Por qué no llama, tío? ¿Por qué no llama, tío? Chau, es la puta peor partida que he visto en mi puta vida, tío O sea Y voy a tener que subir esto Es lo peor, tío ¿Sabes? O sea Dios mío, señor, tío Es que es increíble La Sofía como ha muerto La Sofía ha muerto por un C4, ¿verdad? Sí, pero el C4, el casca Ok Bueno, pues Muy bien La verdad, está perfecto Está perfecto Está perfecto, sí Sí, sí, sí O sea, bueno Increíble No No se puede comentar mucho Tío, había un puto drone en Astrodobía, ¿no? O sea, literalmente había un puto drone en Astrodobía Centímetros un poco más adelante de la puta De las putas trampas de Kazkan, ¿no? Puede ser O me estoy fumando un parro Me ha parecido verlo, tío Pero bueno Yo eso ¿Qué más se puede decir, amigos? El reflejo de mi tío Alfonso, tío Esta partida está bastante, yo creo Madre de señor Es que ellos también, tío Hostia puta, ¿sabes? Qué pena Bueno Yo qué sé, chavales Partidas así Suelen ocurrir Suelen pasar, ¿no? Bueno Es lo que tiene Es lo que tiene La verdad Yo igualmente Esta partida La voy a subir Y me voy a ir a pegarme un baño En... En una piscinita Muy tranquilo La verdad O sea Me voy a quedar Muy a gusto Sinceramente Pero bueno F 100 de ronda, amigos 1-4 Maravilloso No sé ni dónde están Creo que están Están aquí en trofeo Supongo, ¿no? Vamos allá Hostia, pues sí Efectivamente, sí Efectivamente están aquí Uy, tenemos al tío aquí Cerca Ah, no te quedaste injured Vale, ok Ok, ok, tío O sea, vale No te quedaste injured Vale, tío O sea, increíble, loco Increíble, loco O sea, no se quedó injured El bote con la clepe, tío O sea, vale Perfecto, tío La peor puta partida Que he jugado En el último mes Probablemente Pero bueno, gente Yo qué sé Qué queréis que os diga La verdad Dejar un like Y una buena suscripción Si os apetece Si queréis La verdad Y si no, pues nada Pues buena suerte Lo que hay Y ya está, tío Me voy a ir a pegarme Un baño, tío Y a tomar por saco O sea, no quiero saber Absolutamente nada Durante todo el día De nadie Ni de nada O sea, me da Absolutamente igual todo La verdad Vamos a esperar A que termine la partida ¿No? Pero Tampoco Tampoco Nos va a sorprender mucho El final de esta ronda Ya te lo digo yo Ha sido mejor ese Yo sí he estado O sea, han sido mejores O sea, no hay mucho más Ahora por hablar Siguiendo Tangafe Seguro que perdemos esto Porque se ponen a piquear Como completos retrasados Sin bonos Porque literalmente Es lo que son Y perdemos la partida Y ganaremos la ronda La verdad Ganaremos la ronda 100% Pero bueno Yo que sé ¿Qué quiere que te ida? Lo ha flaseado Está detrás de tu esfuerzo Vamos a ganar Ahí esto Y no la va a pelar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Soy la mayor Gafada de persona En mi vida O sea Soy la persona más gafo Probablemente De este universo Literal Es que soy Gafo no lo siguiente Que puta locura Es que va a coger Y la Cali La van a matar Menos mal Chavales Nos vemos Espero que os haya gustado el vídeo Yo sé que no A muchos Pero bueno Os lo quedáis ¿Qué queréis que os diga? Nos vemos Chao Chao Adiós Adiós